bueno mi mamá está estrenando el comar que compré ahí en cibuta aquí vamos a ver cómo hace la tortilla miren ahí está la masa agarrándola de esta batería que hizo Facundo este es el comar que compré en un puesto en cibuta vamos a ver cómo sale la tortilla se ve muy bonito mi mamá está usando yeso que es como se cura para que no se entreguen los comandos ahí va a prender el hume para calentar el comar de mi mamá aquí están como el curado tiene unas letras de quien la hizo unas iniciales por aquí están todos los comandos ya les dije dónde pueden comprar ahí aquí ya está en la lumbre esperar a que se caliente para poder cocinar la cosa poder cocer la tortilla mi mamá va a hacer una tortilla para hacer el comandos que está ahí a la lumbre ya ese guari que tengo acá es el que hace la señora allá en Mazatán está poniendo un poquito de yeso entonces aquí está haciendo la tortilla mi mamá bueno buen día nos diga Feliá que guapa Feliá qué guapa Feliá ¿para dónde vas? ¿y el pelo? ¿largo ahora? úndale ¿cuándo caminas? hay que la herma ah, bueno andale hay que ofrecer hayan tu tortilla, mi mamá, mira viejo, ¿qué nos traemos el molote ahora? si, ayer venía a misa con el pelo largo y venía las bolas con la plumanca que bonito y lo fina es muy bonito y luego cuando ya salimos de misa la de yermito y luego la de este de Chiqui tengo la tortilla un poco el aloe con mal que bonita zapata con la torreta de tierra ¿listo? ¿listo? vamos a hacer otra persona no me acuerdo esto te va a tomar no me déjame tomar aquí la tortilla me dice ¿también va a tomar? alcalde me dijo la de yermito me tocó muy bien así miro la de yermito y me dijo y me acuerdo con mi cabello suelto sí a ver cómo sale el sabor como anda de tierra? si, es de barro es de puebla ya lo hicieron este miren que botes se están hinchando ¿cómo te la vas a comer? con tu mantequilla? con la mantequilla, ábrela saboreala con una cuchara de mantequilla mira, va a comerse la tortilla que hace vamos a ver esta hora de lujo muy buena, con ajo bien machucado y unos sitios colorados no quieren nada, ¿no? sí, sí no está abiertazo aquí vienen a un talo hay el café, café colado ah, es bueno voy a meter el pelo a la tortilla si voy a meter el pelo a la tortilla le tengo una molida a la tortilla ah, la vas a estar haciendo de este tamalotita de la tortilla y el café ajá es bueno, café café colado café colado medio aquí está el azúcar ah, voy a poner una tortilla por una cuchara mira que bonito está hinchado mira que bonito está hinchado mira que bonito mira que bonito voy a comer aquí esta tortilla aquí sin querer medio vino esta acompañante gracias a comer también Ofelia con su pelo largo ahora como la gloria traigo mi pelo suelto ¿no Ofelia? vamos a tomar una foto con el pelo suelto vamos a ponerle mantequilla otro Ofelia ¿eh? otro, ándale ay, pensé que te la hubieras terminado no 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 vamos a probar la tortilla mira la tortilla la probaste si si yo no si si muy bueno no fue muy buena la tortilla muy buena la tortilla ahí esta pues ya acabamos el comal ya ya acabamos dijo lo colo mi mamá tan capacito colado colado no peleas muy buen desayuno 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 eso lo hace todo gracias ahí está mi mamá sigue haciendo tortillas ahí ahí quedó ahí quedó adiós Ofelia gracias 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 a ti gracias gracias